Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Como verán, hoy nos encontramos en la zona de Vestir Medrano, amigos. Onde podemos encontrar gran variedad de justicia. Aparte, más de 300 locales comerciales establecidos, amigos. Amigos, acompáñenme a este bonito recorrido. Vamos para allá. Bueno amigos, empezamos con este video aquí en la zona de Vestir Medrano, amigos. Vengan, amigos. Miren ustedes. Pensaditos. No, no lo pedimos. No, échale ganas. Pude chambearle, ¿verdad? Pude chambearle nomás, amigos. Esto, no hay otra. Si no, no chile la cazuela. No, no chile la cazuela. Me salgan para los jugadores. Y algo más, ¿ya? Sí, sí. Vienen 4 por 100, amigos. Bien barato, ¿eh? Miren ustedes. Aquí nos van a vestir medrano. Vamos a poner una pauta. Y ahorita continuamos Y qué bonitos vestidos Buenos días Miren qué chidos vestidos ¿Puedo tomar una imagen? Para que se vengan amigas Y amigos también, tráiganos a su esposa Tráiganles a su esposo, a sus hijas Que vengan a comprar Que vengan a comprar ¿Qué vestido tiene ese vestido? Estos son americanos y te salen $1,890 Ay, qué chidos están ¿Y este qué tienes acá? Por importación, $2,125 ¿Qué pagotes están, la verdad? ¿Cómo se llama? Junistain ¡Ay, qué chido! Si nadie se escucha, la mejor tienda, la mejor calidad La mejor de México ¿A poco no? Sí, a huevo Vamos a preguntarnos el precio Y le preguntamos el teléfono para que vengan Se trata de que compren Ya les ven lo del tianguis Ahora les toca a Medrano ¿Puedo pasar poquito? Porque está ni un parote Lo más que no lo vea mi esposa Porque se le van a caer los ojitos Y mi cartera va a llorar No, sí, que vengan y con su ropa Su modelito así para la boda, que para el 15, que para todo ¿Y qué vestido tiene ese vestido? ¿Como cuál? ¿Como los brillosos estos? ¿El brilloso? Ese brilloso que está de $899 ¿Y el azulito? Igual, $899 ¿Están bien chidos? ¿Y ese me queda juguerecitas? Ese $849 Igual tenemos precio de mayoreo ¿Precio de mayoreo? Obvio Oye, oye Y este que está bien parote Así como... $799 Ay, que para dónde están No, por la realidad Esto es para mi hija Los mejores modelos en Yonistay ¡Yonistay! ¡Eso! Vean amigos Yonistay Vean ustedes ya Yo les voy a mostrar No les puedo mostrar todos los precios Pero vean Para que les pidan Aquí les voy a dejar varias butis, amigos De la zona más barata de Jalisco Las butis de Medrano Y vean ustedes Sí, nos encontramos ubicados en Medrano 1527 ¿Medrano 1527? Entre las 56 y 58 Eso Mira qué bonitos vestidos, no manche Ah, no manche ¿Y este vestido qué peso tiene? ¿El naranja? Este blanco y el naranja Eh... Te los voy a dejar en 849 ¿Cuáles eran los dos? ¿Cuáles eran los dos? ¿Y este qué tienes aquí? El Palacio 799 ¿799, amigas? No le puedo... Están chingos Tiene bien bonito material Muy bonita ropa La verdad He llegado a varias butis Pero también Esta butis En especial Esta palacista Esta palacista Sí, obvio Para las modas ¿Qué pedo tiene ese? Este sale en 899 También manejamos los largos Como para grabar ¿Cuáles son? Ay, jule Ay, qué chido están estos Sí, como todos estos Me estaba quedando... O sea, me falta vista Para ver todo esto Estos ya son para otro tipo De especial de evento, ¿verdad? Sí, otro Qué chido están Y como este que está... Este que está... ¿Qué peso tiene? ¿Cómo cuál? ¿Cómo estos? Sí Estos son de diseñador Y esos te salen en 3,899 De diseñador Luego luego se ve el toque ¿A poco no? Sí, obvio O sea... Esa calidad De otro tonito Esto es menso Pero no tanto Eso sí Luego luego se ve el toque Que... Vean Luego luego se ve la... La calidad La elegancia Ahora sí que un... Estil ¿O style? Estil 3,899 Qué bonito ¿Y este que tienes aquí? Igual Esos tres son de ese mismo 3,899 pesos Ay, ahí contamos con más modelos Así de diseñador No, no manches Es diseñador, amigos ¿Eh? No cualquier cosa Ahora sí que llegué a un lado Chingón Padrote Bonito Hasta no... Se va hasta quemar la cámara Tan bonito que está aquí ¿Eh? Vamos a pedir una... ¿Sabes si no me lo tienes Una tarjeta que me regales? Ah, regálame la tarjeta No hay oiga Esborracha a la gente Chinga esa máquina Pero no hay de dónde voltear Todo está bien chido Sí Fija su máquina Aquí sí Me dan ganas a ponérmelo yo Casi, casi Miren, miren Mira, mira Aquí tienes una muy buena presentadora ¿Cómo se llama? Unique Style Unique Style Ahí viene la tarjetita Y nos encontramos en Medrano 1527 Entre las 56 y 58 El teléfono es 30 ¿Te lo sabes? El número es 33 34 61 29 03 ¿Me gusta? ¿Me puedes regalar? Claro Oye, ¿también puedes mandar A República Mexicana? Sí Tenemos enviado a toda República Mexicana ¿Qué tipo de pago le puedes aceptar? Transferencia, depósito, carqueta De todo tipo Oye, ¿en este teléfono también le puedes mandar un bonito catálogo? Sí, claro Mandamos fotos Y mandamos todo a República En la paquetería Este salen 289 pesos Que mandamos por feliz En dado caso Que lo venga en la Unión Americana Porque hay gente que me sigue en la Unión Americana También les pueden mandar por allá Sí, claro ¿También tuvo el gusto? Con Vanessa Señorita Vanessa Usted, como gente como usted hace falta Usted es muy buena presentadora Se llama Yoli Styler Style Style Que tenga buen día Vas a ir en el canal El día empolido El sábado o el lunes Ok Bueno Ahí estamos Gracias Señorita Vanessa Es un amor Es muy buena vendedora Y todos los que trabajan aquí La boca no Vean amigas Ay caramba Qué chido está aquí No le puedo preguntar por todos amigas ¿Y este qué peso tiene? Ese en 799 Qué chido No, está bien pagote Este sí me dejó Este me dejó con la boca abierta Butita el diseñador ¿Y este qué tienes aquí? Este en 2125 ¿Cuál es el diseñador? 2125 ¿Y el que tienes acá? Igual Son de diseñador ¿Ese también igual? Ese te sale en 1800 1800 ¿1900? Ajá ¿Y este es 2000 y feria? 2125 Qué chidos están No manches Ahora sí que me quedé con la boca abierta Ay amigos Vengan aquí Bueno Que tengan buen día Unir Styler Va a salir en el canal de Argan Pulido Como va a turismo y comercio Que tengan buen día Vamos a que es chida Amigos La verdad El diseñador ¿Dónde está ahí? Vean ustedes amigos Qué bonito lugar Aquí se los dejo Y si quieren venir No pueden llamar por teléfono No pueden venir amigas 1527 ¿Qué es el número? Aquí en Medrano La zona La zona del vestir Qué bonita botiqueta Bueno Vamos para allá Hasta luego Hasta luego Vamos a este bonito lugar Miren aquí Me llevan el soltado Vamos para acá Miren Vean qué bonito lugar Vean esto amigos Hay otra sucursal aquí ¿Se llama Lolitas? Sí Lolita Lolita Vean esto Y aquí ¿Quién sabe qué es esto? ¿A mí se ve el próximo de aquí? Ay Miren Así los voy a dejar con mi compañera Ahí Buenos días señorita Buenos días Qué bonito tienen aquí las botitas De diseñadora Sí Estaba llegada ya Y está bien bonito Me quedé con la boca abierta Qué bonita ropa Qué bonita botita La verdad En todos lados En todos lados hay ropa diferente Pero una botilla de diseñador Aunque sea uno de los dos Como dice Se ve la calidad Se ve el diseño Por no quemar a nadie ¿Verdad? Miren vamos a preguntarle ¿Qué peso tiene este vestidito? Este está en $8.49 ¿$8.49? Y es como una salida de baño ¿Una salida de baño con dos kilos de A? Sí ¿Y el vestidito que tiene acá arriba? $799 $799 Le voy a preguntar a ver los pesos ¿Verdad? ¿Y ese es un llorito? Ese $8.99 $8.99 Pero vamos para acá Vean A la gente que pregunta Vamos a preguntarle por esta rosita ¿Qué peso maneja esta rosita? ¿El pantalón? Sí ¿O viene conjunto a puro pantalón? Eh Viene aparte Este $6.49 $4.45 ¿$6.49 $4.45 ¿Y qué más? $5.49 $5.49 $5.49 O sea son tres piezas Pero son por separado Son por separado Estos vestiditos como para fiesta ¿Qué peso tienen? Estos $8.99 Generalmente estos así de largos O tres cortos En $8.99 $8.99 Normalmente Generalmente Pero pueden preguntar Para mayor información ¿Verdad? ¿Y ese ya viene conjuntito? Sí, es un conjunto ¿Qué peso tiene conjuntito? Este $9.45 $9.45 ¿Y este qué viene siendo como vestidos largos? Sí, son vestidos largos Y también son palaces Ah, ¿y este qué peso maneja este? ¿Qué tiene aquí? Este $7.99 $7.99 Pero no le puedo preguntar por todas amigas Pero vean ustedes Vean ustedes Vean ustedes Vean ustedes Vamos a preguntarle Por lo que más chido se me hace a mí Ah, párbaro Eso no lo había visto Yo ya le pregunté por esos no? No ¿Qué peso tienen estos? Este $8.99 ¿Igual que ese? Sí Estos ya son para fiestas De pin, de pin, pin, pin Como dicen ¿Vean? Que fiesta tan chido Miren Aquí Eso no me había preguntado ¿Sí? ¿Qué vestido tan chido? ¿Qué peso tiene ese vestido? Oye, pues no quiero Que el volteo todo está chido ¿No bache? ¿Ese es un palacio? Sí, es un palacio ¿Y qué peso maneja ese palacio? Para la gente que me pide $9.45 $9.45 Amigas, no lo puedo preguntar por todos Pero les voy a mostrar Y ya ustedes le pedirán También, amigas Les voy a dejar a ustedes Porque la verdad Está muy chido este lugar Esta boutique Lolita ¿Eh? ¿Y ese boutique ¿Cómo andamos? $7.99 $7.99 $7.99 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, amigas! Yo les voy a mostrar aquí La boutique Lolita Muchas gracias Y miren, tenemos hasta Este tipo de huequito Este huequito ¿Qué peso venga? Este, no me acuerdo ¿Qué viene siendo este huequito? Es un vestido ¿Un vestido, ah? $9.49 $4.45 $4.45 Ah, ya lo metí yo $4, amigas Ya los estoy robando a ustedes Es que mucha gente Me pide boutique Pero es muy diferente ¿Ese qué tiene? Es de $9.45 Que es muy diferente, amigas Ya no me lo voy a preguntar Por unos dos precios, amigas Y ya para que Ustedes también Ah, este blanquito Este blanquito me gustó ¿Qué precio maneja ese blanquito? $7.99 $7.99 Vamos a ver Por este verdacito Y este verdacito Igual $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 Ah, bárbaro ¿Y este huele con los últimos? $8.99 Qué bárbaro Qué bonito este clica Yo me alcanzo de verlo Gracias a donde quede, Walter Ese es un vestido Es un vestido Es un vestido pizarro ¿Verdad? ¿Para que no vaya? Es un pantalón ¿Ah, es un pantalón? Ah, ¿qué vestido es? Es de $6.49 $6.49 Ya lo más último Pregunto, amigos Para pegarme este teléfono Para que ustedes le puedan pedir Me voy a preguntar Para uno que me fue impresionado Yo imagino que si lo pone Cualquier dama Queda increíblemente ¿A qué rosita que tiene A ver arriba? ¿Qué precios? $7.99 ¿Tiene $9.99? Sí, está bien barato Vamos a preguntarle ¿Tendrá una tarjeta O un número telefónico Que me guste regalar? Eh, sí Ah Mientras les voy enseñando La bonita Gotilolita, amigos Qué bonito es esto Miren, miren Enamorense Miren ese verdecito Este que tiene acá Ah ¿Ah, es la misma? Ah, miren Es la misma El teléfono $33.36 $34 Ay, caramba No alcanzo a ver A ver ¿Qué número es? $33.346 $12.903 Aquí este con Lolita Sí, Mutil Lolita, ¿verdad? Sí Y Unic Style Unic Style Ah, bueno Este también Ya me comentó Que también van a la República Mexicana Y a las extranjeras, ¿verdad? Sí Y todo el tipo de pago Transferencia Depósito Y todo eso, ¿verdad? Sí ¿Con quién tuvo el gusto? Con Anaí La hermosa Jovencita Anaí Muy buena vendedora Tiene un tubo muy prometedor Que tenga buen día Va a salir en el canal Bueno, vamos para allá, amigos Continuamos con este video Aquí en Medrano Eso Vean Vamos a poner una pausa Y ahorita continuamos, amigos Bueno, amigos Bueno, amigos Después de llegar a estas dos bonitas boutiques De diseñador, amigos La verdad Muy bonitos Continuamos con este video Aquí en la zona del vestigio de Grano, amigos La zona De las boutiques Zola más barata de Jalisco Ponemos una pausa Y ahorita continuamos Y les continuamos en este video Mi ropa muy bonita, amigos De conjunto de 150 pesitos De 20 La verdad Lo que se le queda aquí Los pastelados Rebajan 10 de 199 pesitos, amigos Marca Estudio Galicia Pasé Pasé Dudo, amigos Los pastelados Checame la vida Por favor La de tu fila Allá viva El 91 pesitos Terminando este video Buenas 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 ¿Tienes que bonitos? ¿Tú tiki ya había llegado? No Hola Rapa Hindu, ¿verdad? Ya lo acabé Arochaleco Ya llegué Hay de todo, amigos Pasé Bueno, vamos para acá No buscamos, no buscamos Sí, Rapa Hindu Miren, miren, miren Rapa Hindu Hay una variedad Vean ¿Más de 50 pesos? Claro que sí ¿Es de 50 pesos? 2.99 Ay, la izquierda, amiga Con Jesús tiene chamarrón Ay, chamarrón Ay, Dios mío ¿Qué vienen, amigos? ¿Qué vienen, amigos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué vienen, amigos? Vean, 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 vean Vean ropa Hindu, amigos Volvemos a llegar a este bonito lugar Qué bonita la ropa Hindu ¿Qué precio tiene este tipo de...? ¿2.5 pesos? ¿2.5 pesos? ¿2.5 pesos? Ah, no mancha, no es barato Ay, no es barato Ay, no es barato Ay, no es barato Miren, tiene varios diseños ¿2.5 pesos? ¿2.5 pesos? Ah, miren, miren, miren Ah, miren, miren Ya van ustedes Vamos para acá Por acá los pasamos 50 pesos Vamos a preguntarle ¿2.5 pesos? ¿2.5 pesos? ¿2.5 pesos? Ah, miren Para que se cuidan del agua, eh Los jalecos, los barros Los jalecos ¿Y este tipo de... ¿Este tipo de... ¿Qué precio tiene? ¿Este tipo de prenda ¿Qué precio tiene? ¿Cualquiera? 100 pesos Miren, ropa Hindu No me acuerdo si yo he llegado, ¿no? Pero está bien chida Eso sí se los digo, eh ¿100 pesos para el quito? Qué perrón Está aquí, amigos ¿Y esta cuánto? 200 pesos 200 pesos De todos los colores Ah, no manches 200 pesos De todos los colores ¿Hay un chingo Se robaron el arco iris? ¿Eh? Ojalá Le robamos el arco iris Eso Y miren 199 pesos los chalecos, eh Qué ole Un chingo me tiene, ¿verdad? ¿Y como este tipo de prenda ¿Qué peso manejan? Un roble ¿No? Ahora en Gini 3 también ¿Basta? 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 ¿Pero qué peso anda? A 100 pesos Qué bonito la ropa Es hindú, ¿verdad? Qué bonita la ropa Cálida Cálida Y vamos a preguntarle antes de irme Bueno, aquí vale 99 pesos todo este tipo de prenda Vean, qué bonito para la... A mí mucha gente me ha comentado Oiga, la ropa y uno a mí me gusta mucho Ya había llegado y está muy bonita, eh Es bonito, barato Bueno, bonito y barato, ¿verdad? ¿Y como este tipo de pantaloncito? A 200 200 ¿Es pantaloncitos ya? 200 pesos Vamos a preguntarle, ¿a quién le preguntamos? Este, un teléfono que me gusta negar para la gente que está en este video, ¿se pueden comunicar? Es 33 33 02 49 99 49 99 ¿Con quién tengo gusto? Ok ¿También le puede mandar a la República Mexicana? Sí ¿Y qué tipo de pago les puede aceptar? Transferencia, depósito Ah, bueno amigos ¿Aquí, cómo se llama aquí este botín? La vía ¿La vía? La vía Muchas veces por aquí van a grabar su bonita ropa, muy bonita, eh La verdad... O sea, cada quien que había llegado una vez Que se me hizo muy bonita Que tenga un buen día, eh Gracias ¡Hasta luego, eh! Esperamos, ¿cuál es? Eso ¿Vas a ir en el canal de Adrián Pulido en YouTube, eh? ¡Claro! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! Eso, qué bonita la ropa indúa, amigos Que lo continuamos aquí, amigos En el suelo del vestir Medrano Aquí tenemos a la bonita Boutique ¡Venos Boutique, amigos! Miren 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 ustedes 325, 375 ¡Qué bonito! 395, 210 325 ¡Venos Boutique, ¿verdad? Que se vengan La zona Boutique ¡Por tallas! ¿Toda la pasadilla? Gracias, señores, amigas Aquí en Medrano La zona del vestir Más barata de Jalisco 325 ¡Vengan qué bonito trajecito! ¡Vengan ustedes! ¡Vengan ustedes! 6 precios ¿Precio de pelucheo? Es precio de tienda Manejamos precio de mayoreo también ¡Ah! Precio de tienda, precio de mayoreo ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan ustedes! ¿Y ese vestido? ¿Qué precio tiene este que tienes aquí? Precio de mayoreo 325 325 Vean ¿225? ¿Esta bonita falda, verdad? Es pantalón ¡Ah, hay pantalón! ¡Ah, caramba! Vean Es pantalón Ya me falla la lista, amigos Disculpen, ya estoy ciego Ya los años me están tensionando Vean ustedes Vean los Boutique, amigos La zona de los Boutique Donde puede haber ropa de diseñador 325 Lo han usado Pero me imagino que... ¿Este es todo? No, ¿eh? Sí, es conjunto ¡Ah! ¿325 conjunto? 325 Ya se lo llevan con petito Miren, 250 265 245 Este parece bien bonito, ¿eh? A mí me gustó Tiene muchísima variedad ¿Y con este tipo de vestido ¿Qué peso ganan? Este de aquí 315 315 Miren Ya vamos a hacer una pregunta La última ¿Y este que tienes aquí ¿Este que es diferente estilo? No, es el mismo Es el mismo Miren, 255 ¿Me gustan cosas que lo hacían, amigos? ¡Miren! Ah, mira, el teléfono es... ¿Te lo paso? ¿Sí? Es 332803 5842 ¿Está bien, amigo? Eh, viene Unicaya ¿Con quién se pueden comunicar? Eh... Con Jera ¿Señor Jera ¿También los puede mandar a la República Mexicana? Somos envíos a toda la República ¿Qué tipo de pago les puede recibir? Eh... Retroferencias Depósitos ¿Tanjetos les pueden pedir? O es más difícil También está otro que se llama Creo que es... Mercado Pago Mercado Pago, amigos, ¿eh? O sea, más seguro no puede haber ¿A poco no? Mercado Pago Señor Jera, muchas gracias por haber grabado su bonita boutique No, al contrario Que tengan buen día Pero antes de que me vaya, señor Jera ¿Ves que la música está con todo? Es el Rosita 325, ¿verdad? Sí Miren ¿Que tengan buen día, eh? Saludos, saludos Hasta luego Vamos para acá, amigos Porque está la música con Toño Con Toño Vamos a poner una pausa Ahorita continuamos Bueno, amigos Continuamos aquí En este maravilloso lugar Que es la zona del Vestir Medrano, amigos Donde podemos encontrar Más de 300 locales establecidos, miren Qué bonito lo bonito Miren 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 Bueno, bonito y barato Aquí la zona del Vestir Medrano Miren Una pequeña tienda de ropas de brindas En el pantalón de mezquilla Miren Qué bonito es, amigos Muy bien Muy bien Muy bien Miren Vamos a ver si podemos llegar Es una quesadilla de chicharrón Miren Sí Una ropa de mezquilla Mayoreo y menureo, amigos Bueno, muy bonito y barato Con las tres, ve como dicen Bueno, amigos Vamos para acá Aquí en Medrano Miren 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 Es de 199 pesos Miren Miren 80 pesos La gran surtidora Miren, amigos Teléfono Ahí están los teléfonos Para que le tiran Tiene muchísima ropa aquí Se conforma, es escolar Weird Miren Miren Qué bonito Trajecitos Ciento 50 pesos components Miren Aquí en Bañan Sortidora El pantalón Los premisas y usos Para toda familia Uniformes escolares Miren ustedes Miren 3329-37-14-66-33-39-53-21-85 Tenen más Uniformes escolares y mas Siren Miren ustedes Aquí en la zona del vestig Medrano Esos días buenos días a sus órdenes bueno amigos nos vamos a dar la vuelta bueno amigos la zona del vestir medrano amigos que bonitos vestidos del diseñador vimos en unique style amigos aparte la bonita botita de Venus y y aparte que más vimos ropa hindú amigos muy bonita amigos la verdad pues a cada quien bueno amigos no olviden suscribirse al canal y tocar la campanita para gente que no siga creciendo nos vemos